El Show del Fon, por la mejor FM 907. Señoras y señores, continuamos aquí haciendo los retos, y en esta ocasión estamos innovando los retos. En esta ocasión, es muy sencillo, agarra usted su globo, ahorita lo va a agarrar, vamos a darle una pumpada, porque todos tienen, los seis van a participar, y al que le truene el globo, se lleva el par de boletos, ¿sale? La bomba, el globo. Váyanse dando la vuelta, váyanse dando la vuelta. Música ¡Vamos! 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 ¡Feliz plato! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué curado! Señores, un reto más de la regaladora detrás de la cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Héctor Bernés! ¡Y mi compa Héctor qué? ¡Héctor Bernés! ¡Ya está! ¡Le va a ahorrar! ¡Y ahora sí le va a echar! ¡Un, dos! ¡Échale, pollo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De hablar, ahí está. ¿A qué te vas a asustar tú? ¿El globo asustó contigo, no? El Show del Pony por la mejor FM 907.